Nosotros para el mes de diciembre programamos 260 controles adicionales a los que ya estaban programados en el plan operativo del año a propósito de reducir las fatalidades en carretera en accidentes de tránsito. Para esto nos tiramos todos a carretera, estamos los 730 oficiales operativos lanzados a carretera en los diferentes turnos en todas las regiones del país procurando evitar estos accidentes que provocan desgracias y luto en los hogares de los costarricenses. ¡Gracias!